Yo no soy un opositor, yo no tengo ningún interés en que no tenga éxito porque creo que Venezuela necesita que tenga éxito. Desgraciadamente creo que la forma en que se está atacando las cosas y las maneras como el gobierno ha adoptado para enfrentarlas no conducen a su solución sino hacia su agravamiento. Podríamos perdernos en los efectos tratando de corregir efectos si no vamos a la causa. La causa de toda esta inmensa crisis que afecta a todas las formas de la vida nacional es determinable, ha sido determinada y se conoce. Es el crecimiento monstruoso del Estado que llegó a reemplazar a la sociedad entera, a desvirtuarla, a convertirla en una sociedad pensionaria, una sociedad subsidiada, en una sociedad sin iniciativa propia y sin capacidad propia de dirigirse y de crear riqueza. Y el crecimiento monstruoso, coetario con esto claro, del gasto público y consecuencialmente del déficit. El gasto público lejos de disminuir va a aumentar. La presión inflacionaria va a continuar y los precios van a seguir subiendo con todos los fiscales de precios que quieran. Porque no hay quien pueda detener la devaluación de la moneda con ese gasto excedente. Y lo que es peor, el aparato estatal, Marcel, lejos de reducirse, que se había pensado con las privatizaciones y con otras cosas iba a reducir, ha aumentado igualmente, Marcel, porque la crisis bancaria ha hecho que el Estado de Venezuela no sea el dueño de la mayor parte del negocio bancario en el país. De modo que en lugar de disminuir el tamaño del Estado, las atribuciones del Estado y las ocasiones de enriquecimiento ilícito se han multiplicado de una manera escandalosa. Pero decir en este momento que la inflación va a disminuir, que los precios no van a subir, cuando estamos haciendo todo lo posible porque la inflación suba, porque el gasto público sube, es sencillamente insensato. Que aprendan a vivir en sociedad, que aprendan a vivir en una unidad de convivencia humana, que aprendan a valerse, que aprendan a servir, que aprendan a ser mejores. Sobre todo en esta época que nos ha tocado vivir, esta época fabulosa, ¿verdad? En que las ideologías, las concepciones sobre las cuales vivió todo este siglo, ¿verdad? Y se desangró todo este siglo, de la noche a la mañana se han devaluado y no existen. Entonces, reflexionar sobre dónde estamos los hombres y qué podemos hacer ahora, y con qué contamos, qué nos queda, qué hemos salvado de este naufragio, qué podemos hacer frente a mañana. Lo peor que puede tener un pueblo es no saber de dónde viene, ni por qué ha llegado a dónde está, ni por qué medios, ni de qué manera. Hay una sola cosa que Venezuela tiene que hacer, que es eso que yo he llamado sembrar el petróleo. Es decir, esa es una riqueza transitoria, que no la producimos los venezolanos, que la recibe el Estado por un azar de las leyes, y que la distribuye a su leal saber y entender, generalmente, de una manera muy paternalista y muy poco práctica. De modo que lo primero que habría que hacer es eso, sembrar el petróleo, hacer un plan nacional, por medio del cual esa renta, deje de ser una renta, y se transforme en una remuneración de trabajo, en una remuneración de creación, en un motor de la economía venezolana, que no lo es hoy en día. Hoy en día somos, en el más estricto sentido de la palabra, un país subsidiado. El país no sabe la magnitud de la crisis, el país no sabe las causas verdaderas y profundas de la crisis, el país no se le dedica los esfuerzos que hay que hacer y las enmiendas que hay que hacer para enmendarlo. De modo que ahí está la opinión pública extraviada, dividida, perpleja, asustada, acobardada, muy propicia a seguir proposiciones absurdas, ¿no? De modo que todo esto viene por la falta de no decirle al país qué es lo que está pasando y qué hay que hacer para salir de allí y contestar con iniciativas. Amigos invisibles, muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!